Bueno familia, y siguiendo la ruta a la prosperidad hoy desde Agroespo, Bogotá, estamos aquí con Cristian Delgado que nos va a contar de su emprendicierto, porque no se puede mentir, emprendicierto, y nos va a contar sobre el cannabis, los productos orgánicos, la información que tiene Asertiva, las terapias alternativas, la medicina ancestral, la cosmética, todos estos productos que se manejan en entorno al cannabis y a todo esto que a veces desconocemos y que nos va a entregar esta información. Así que Cristian, bienvenido al canal, cuéntanos de qué se trata esta maravillosa historia. Bueno, te cuento un poco acerca del proceso que llevamos aquí, es un proceso de más o menos tres años en los que venimos trabajando directamente con el cannabis, empezando con el tema del autocultivo, enseñamos, estamos dando capacitaciones a las personas de cómo cultivar una planta, de cómo sembrarla, de cómo mantenerla, de cómo cosecharla, después transformarla y al final cómo comercializarla. Excelente. Bueno, entonces, y me decías, bueno, vamos a hacer una terapia de lo que maneja esta historia del cannabis, así que nuestro camarógrafo nos va a enfocar aquí para mirar cómo se maneja esta maravillosa historia. Gracias Cristian. Bueno, cuéntanos. Entonces, vamos a dejar el micrófono acá a un lado. Sí. Y vamos a liberar nuestras manos. Sí. De manera que con un splash es suficiente, lo que vamos a hacer a continuación es frotar nuestras manos. En este momento lo que vamos a hacer es prácticamente terapia con plantas. La planta es una terapia de respiración consciente. Ya. Lo que vamos a hacer después de activar las plantas que tenemos en nuestras manos, las vamos a llevar de esta manera a la nariz. Sí. Y vamos a respirar muy lentamente. Ya. Mientras lo haces, debes de conectarte directamente con las plantas, teniendo en cuenta que esto va a ayudar a abrirte las vías respiratorias, ayudarte con todos los problemas respiratorios y virales que tengamos en el momento. Si me permites, te voy a aplicar en estos puntos de aquí. Sí. Donde pasa el nervio trigémino. Un nervio que coloquialmente se inflama cuando tenemos dolor de cabeza, tenemos estrés, migraña, incluso malgénio. Ya. Sí. Entonces, permíteme, vamos a hacer la terapia como tal. La de esta. Sí. Y tú mismo vas a darte cuenta de cómo funciona el proceso. Además, si tienes calor, te va a ayudar a refrescar. Este producto se llama Aromacen 36. Sí. Está hecho a base de cannabis y plantas medicinales como tal. En el momento vas a empezar a sentir una sensación de frescura. Sí. Y si lo hueles, durante más tiempo lo hueles, va a ser mucho mejor, porque lo que estás haciendo es integrarle medicina a tu cuerpo de una manera totalmente natural. A partir del proceso que llevamos, pues, no solamente queremos implementarlo desde lo que son los medicamentos, sino que en este momento lo queremos hacer directamente a las huertas. Perfecto. Perfecto. Ya. O sea, cualquier persona que tenga un espacio, y de hecho en casa también se puede hacer, ¿no? Lo enseñamos a hacer en tarros de pintura al principio y ahora lo queremos adaptar a la cerámica. Sí. También enseñamos todo lo que es el arte, ¿sí? Tenemos un proyecto muy bonito, comunitario, en el cual queremos enseñar todo el proceso de la madera, la cerámica, la gastronomía, la agricultura urbana y realmente la bioeconomía, teniendo un sistema mucho más factible para las familias que, pues, cuentan con productos en casa como estos. Sí. Por ejemplo, este es otro producto que sale a base de cáscaras de naranja, perdón, de cáscaras de maracuyá. Uy, qué rico. Son los aceites esenciales, ¿sí? Que esos aliados, pues, entre otros compañeros que hemos venido trabajando durante bastante tiempo, hemos logrado llevarlo a productos como lo son los jabones, como son las cremas, las pomadas, los aceites, los alimentos y los hidrolatos que ya viste, los macerados que acabaste. Hola, qué mágico. Le cuento que sentí una tranquilidad tremenda y, sobre todo, que conectas tú con esa frescura y, además, en ese tema de limpiar los del aire, los pulmones, cómo nosotros conectamos con esa vibración y esa emoción. Así que, bueno, ¿dónde te encontramos, Cristiano? Bueno, realmente nosotros hemos venido trabajando en un proceso bastante largo, desde el tierra adentro, mostrándolo en el tema todo turístico, cultural y ancestral, con las medicinas, allá con las comunidades indígenas también. En la parte de Timbío, uno de los municipios más antiguos de Sudamérica, conocido también. Y la parte, digamos, de Sotala también, impulsando todo este tema de plantas, de medicina y concientizando o sensibilizando más bien a la gente que, desde lo que comemos, pues, eso es lo que nosotros ofrecemos. Sí. Por eso iniciamos el proceso de enseñar cómo cultivar y desde ahí cómo podemos llevarlo a la cocina y de ahí también cómo podemos hacer el proceso de tener un producto. Eso es lo que le enseñamos a las familias para tener una economía, pues, mucho más adecuada en el sector. Excelente. Bueno, datos de contacto. Nos encuentras aquí en Bogotá con Cristian Santos. Sí. Él es el representante en este momento y tenemos varios puntos de vista a nivel país. Despachamos a nivel nacional y también hacemos envíos a nivel internacional. Excelente. Bueno, amigos, o sea que la información la van a tener a continuación. En la descripción de este video para que lo compartan con otras personas. Seguramente, si tienen personas con alguna falencia de salud, con una falencia emocional, porque todo es emoción, ¿no? Entonces, de ahí parte que tú puedas transformar esto con esta medicina ancestral. Exacto. Bueno, Cristian, gracias por la invitación. Gracias por mostrarnos y gracias por apoyar a empresarios y emprendedores en esta área del cannabis, porque eso es lo que venimos a dar valor al emprendedor. Así que nos despedimos. Gracias, Cristian. Un abrazo para todos y, por favor, síganos ahí en las redes sociales que ven a continuación. Clean Green. Clean Green. Chao, chao. Y agradeciendo a todos ustedes también, pues, por apoyarnos a Parques Nacionales, a la feria de Agroexpo, de Corferias. Y nada, decirles que te envío Tierra Adentro y Zotarán los espera. Excelente. Allí nos veremos. Un abrazo para todos. Vale. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.